Hidalgo Noticias MX presenta M16 return of Secondary Right,'s good, Mateo Súng visuals Julio Súngira 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 S Philippe A niemandlaw S億 Wieckes Caoquine Sـ Park Julio S cause Hidalgo Súngira SousMiguera Sviv ¿Por qué te has rompido de tu madre? ¡Rétalo! Por el alza, por la miseria generalizada. Pero si estás acostumbrado a que le piquen el culo, hijo. ¡Unos hombres nos van a cambiar el mundo! ¡Unos hombres nos van a cambiar el mundo! ¡Y estamos acostumbrados a que nos metan la verga! Pero aquí estamos varios, compa. Aquí estamos varios. ¿Sí? ¿Quién unidad? ¿Qué? ¿Por dónde lo vas a sacar? ¿Aquí nos da a nosotros? ¡Muéltelo! 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 ¡ ¡Hasta la vez!